¿Qué es el canal San Urbano? Entonces es un gran proyecto, proyecto de más de 25 millones de pesos, un proyecto integral de desagüe de la localidad y le planteamos, dado el monto, ir separándolo por etapas. Hoy firmamos la primera etapa por 4.700.000, donde en base al proyecto que hizo la localidad vamos a aportar los fondos para que ellos ejecuten la obra. Recordamos hace poquito tiempo también en la ciudad de Firmat, inaugurando o empezando obras que tienen que ver con la cuestión hídrica. ¿Se puede decir que si hay una nueva lluvia copiosa, la provincia va a estar más preparada para afrontarla? Sí, evidentemente creo que hemos fortalecido las instituciones como los comités de Cuenca para que trabajen en el mantenimiento. Hemos trabajado en muchas pequeñas obras, medianas obras y en el caso de Firmat concretamente es una obra por demás de importante, más de 100 millones de pesos con el canal que está a la vera de la ruta y que va a evitar que toda esa cuenca que pasaba la ruta y entraba a la ciudad de Firmat va a ser captada y va a ser desviada por la zona del parque industrial.